En un simulacro epidemiológico participaron 121 técnicos de 20 entidades del país para proteger el patrimonio agrícola de cultivos de nopal. México es el cuarto productor de alimentos orgánicos a nivel mundial, con una superficie destinada de poco más de un millón de hectáreas. La captura de tiburón ha descendido de forma considerable en Campeche. También la captura de sierra, que era la esperanza de los pescadores de Isla Aguada y Sabancung. Jalisco logra ya el liderazgo nacional en plantaciones de berris, produciendo el 74% del arándano, el 38% de frambuesa y en menor medida fresa y zarzamora. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. Una comisión se encargará de estudiar la problemática que enfrenta la actividad cafeticultora y buscará soluciones a corto, mediano y largo plazos. Con el objetivo de elevar los niveles de protección a la producción de vegetales en el país, el Sector Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Senacica capacita a los técnicos que operan los programas sanitarios en los estados de la República. Con estas acciones de capacitación y de prevención, el Senacica fortalece la sanidad y la seguridad agroalimentaria de México, contribuye a la preservación del patrimonio agrícola y promueve oportunidades de desarrollo en favor de los productores del campo. Para tal fin, el Organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, organizó el simulacro epidemiológico ante la detección de palomilla del nopal, en el que participaron 121 técnicos del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal de 20 estados. El evento se llevó a cabo con la colaboración del Colegio de Postgraduados, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y los Comités Estatales de Sanidad Vegetal de Baja California, Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas. Durante el simulacro, los participantes reforzaron conocimientos en aspectos biológicos y de identificación de la plaga, en temas de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de la palomilla del nopal, en uso de feromonas para la detección y monitoreo de la plaga y en situación actual de la palomilla del nopal en los países integrantes de la OIRSA y del Caribe. Este simulacro contó con la participación de 13 ponentes e investigadores expertos en el cultivo del nopal y en la plaga del cactorum. México es el cuarto productor de alimentos orgánicos a nivel mundial, con una superficie destinada de poco más de un millón de hectáreas, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. En México, crece cada día más el interés por los alimentos orgánicos, toda vez que existe mayor conciencia para adaptar una vida saludable y de calidad, afirmó el presidente de la Fundación E, Samuel González Guzmán. Se trata de un sistema de producción agrícola que fomenta y mejora la sanidad de los suelos y los ecosistemas, de ahí que los emprendedores lo han volteado a ver como una alternativa de negocio muy rentable. México es el cuarto productor de alimentos orgánicos a nivel mundial, con una superficie destinada de poco más de un millón de hectáreas, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, CIAP. Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Chihuahua y Nuevo León son los estados líderes de superficie destinada a la siembra de estos productos, aunque son los tres primeros quienes concentran 50% del total de las tierras. Y es que se cultivan más de 45 alimentos orgánicos, entre ellos se encuentra el café, con 44.226 hectáreas ocupadas, cártamo, con 10.805, aguacate, con 9.804, maíz, con 9.291 y agave, con 7.541. Los datos muestran que México se ubica entre los principales 20 países exportadores al hacer llegar el 85% de la producción nacional a Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Suiza y Japón. El boom de los orgánicos se debe en parte a la ausencia de fertilizantes y otras sustancias químicas durante el proceso de producción, insistió el presidente de la Fundación E, organización orientada a la generación de la cultura emprendedora en el agro mexicano. En Campeche, la captura del tiburón ha descendido de forma considerable. También la captura de la sierra, que es la esperanza de los pescadores de Isla Aguada y Sabancuy. Campeche, ubicado en el quinto lugar nacional en la producción pesquera, con promedio de 52 mil toneladas anuales e ingresos equivalentes a 1.500 millones de pesos, es, sin embargo, la entidad con la mayor pobreza del sector social. En particular, de cinco años a la fecha, la captura del tiburón ha descendido de forma considerable, ya que en esta temporada los pescadores que se dedican a esta actividad capturaban de entre 300 hasta 500 kilogramos de escualos por cada embarcación y hacían entrega de hasta 6 toneladas de tiburón, pero hoy en día apenas capturan una sola pieza de estos animales. Así lo dio a conocer Baudelio Cruz Coronel, presidente de la Unión Regional de Grupos Solidarios y Cooperativas Pesqueras Ribereñas del Sur del Estado de Campeche. Expresó que no solo la captura del tiburón ha descendido de forma considerable, sino también la captura de la sierra, que es la esperanza tanto de los pescadores de Isla Aguada y Sabancuy, pues no hay pesca. Cruz Coronel expuso que el sector pesquero se siente bastante golpeado. Sus compañeros que salen a la pesca y que arriesgan la vida no recuperan en ocasiones las inversiones, tanto económicas como del trabajo. Antes, cuando pasaban los nortes, salían de inmediato a la pesca del tiburón y traían pesca, pero ya no. Señaló que la reducción de la captura del tiburón se lo atribuyen a la contaminación. Otro factor es el cambio climático. Para atender estas demandas, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, anunció la creación de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura como órganos para atender de manera directa las problemáticas y necesidades del sector, conforme a las líneas de acción de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Para ello, se efectuarán reuniones estatales y o regionales con los productores de las zonas productivas pesqueras y acuícolas del país. El discurso culinario y cinematográfico a lo largo de la historia del cine mexicano ha ocupado bastos y buenos guiones. Vamos a ver algunos de ellos en Agrocultura. La comida en el cine mexicano Mmm, está bien rico. Mira, yo me voy a comer este cachotote. Mejor cómetelo tú. A mí no me gusta. ¿Cómo dices que no te gusta si todavía no lo has probado? Anda, cómetelo. Huele muy feo y además tiene aceitunas Lola, dirigida en 1989 por María Novaro, con guión de ella misma y su hermana Beatriz, es un retrato intimista de Lola, una joven madre soltera que tiene un puesto de ropa en la calle y que al no saber cómo enfrentar la crisis emocional en la que se encuentra, decide dejar todo. Encarga a su hija, Ana, de 5 años, con su madre y emprende un viaje para recuperar el ánimo y poder salir adelante. Con las actuaciones de Leticia Guijara, Alejandra Vargas, Marta Navarro y Roberto Sosa, la cinta gana el Ariel por ópera prima, guión y coactuación masculina. Además de la acuacultura, la pesca en embalses, presas y bordos es una importante actividad productiva en los estados que no cuentan con litoral marítimo. En Querétaro hay nueve grandes presas en las que se lleva a cabo la pesca de diferentes especies, entre las que sobresale la carpa. Alrededor de 600 toneladas de productos pesqueros y acuícolas se espera obtener en Querétaro. El 75% de la producción total es de tilapia, seguida por la carpa, con un 20% y el resto es de trucha, bagre y rana toro. En 16 de los 18 municipios del estado se practica esta actividad. La producción de carpa se concentra en la región sur, principalmente en los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Amealco y Huimilpan. Entre los beneficiados se encuentran los 12 pescadores que integran la cooperativa de la Comunidad de Corea en la presa de Santa Catarina, municipio de Querétaro. Ellos reciben cada año miles de crías que son soltadas en la presa para que se desarrollen, así lo explicó el presidente de la cooperativa, Miguel Velázquez Luna. Empezar a echar, mantener la presa con pescado, o sea, criar pescado, traer pescado en cría de otro lado y que se, aquí que se desarrolle. Y aquí le vamos echando, le echamos unas tres veces por año, luego le echamos mojar, le echamos carpa, este año pasado le echamos bagre, unos 40 mil crías, los que echamos al 20 mil. Después de año y medio, estas crías se desarrollan y alcanzan un peso de por lo menos medio kilo, que es cuando pueden ser sacadas para su consumo o comercialización. El promedio de pesca en esta presa Santa Catarina es de alrededor de 50 kilos por día. Mientras que en la presa de San Pedro, en el municipio de Huimilpan, la época de veda es de noviembre a marzo, por lo que los pescadores realizan su labor en los embalses que la rodean. La temporada grande de producción es durante la cuaresma y en la época de lluvias, así lo explicó Domingo Fonseca Miranda, pescador del municipio de Huimilpan. Esta es una de las pequeñas muestras que tenemos aquí en los bordos de reserva, por decirlo así, donde los cultivamos para Semana Santa, por ejemplo, o fechas especiales de gente que nos visita, que son conocedores de carpas. Por participante yo estoy pescando de 90 kilos a 400 kilos, dependiendo la temporada. Cuando empieza a llover, toda la carpa grande se acerca y es cuando aumenta nuestra producción. Aumenta por el tamaño de peces, que son más grandes, no porque pesquemos mayor cantidad. La carpa tarda en desarrollarse alrededor de dos años y aunque su tamaño promedio es de uno a dos kilos, se pueden llegar a pescar especímenes de hasta 12 kilogramos de peso. El Estado de México destaca por su producción acuícola. Su variedad de climas permite el cultivo de distintas especies, entre ellas la trucha. En el municipio de Donato Guerra, los acuicultores locales la venden deshuesada y hasta en mus. El rey Mortezuma tenía estanques con peces para poder comerlos siempre frescos. Desde aquella época prehispánica ya se cultivaban peces en nuestro país. El Estado de México destaca por su producción acuícola con especies como la rana toro y la carpa, pero especialmente la trucha, con casi la mitad del valor de la producción de la entidad. En el municipio de Donato Guerra, al oeste del Estado, la granja Las Regaderas cuenta con seis años de producción. Adquieren los alevines con dos meses de nacido, los engordan y los separan por talla. Y aunque alguna vez importaron alevines de España, los adquieren en los centros acuícolas de la Secretaría de Desarrollo Gropecuario del Estado de México. Así lo cuenta el productor José Luis Navarro. Empecé a hacer algunas pruebas de incubación también aquí con huevo local, con huevo criollo, traído de Calimaya, donde la Sedagro tiene una productora de trucha. Hicimos unas pruebas también con mucha eficiencia y entonces ya estamos en vías de hacer nuestra propia incubadora. Venden las truchas arcoíris y salmonadas, vivas, visceradas, deshuesadas o en filete. Las preparan en mousse, ceviche, pie y hasta marinada y empacada al alto vacío. Esto es una herramienta muy interesante que les ha gustado a las amas de casa, porque únicamente le quitan la bolsa, la ponen en el sartén y ya está. En ocho minutos, diez minutos, están comiéndose una muy buena trucha. El sabor y calidad de sus productos les ha traído el éxito, lo que les permite vender en toda la república. Ahora trabajan en un proyecto que les permite introducir oxígeno líquido a la granja, con lo que podrían duplicar la producción. Para su crecimiento, han contado con recursos federales y estatales, mediante el apoyo de la Dirección de Acuacultura de la Sedagro. Los técnicos de la Sedagro realizan el fomento a la actividad acuícola en el Estado y con recursos de los distintos niveles de gobierno apoyan los proyectos productivos. Otorgan recursos para equipamiento, transportación, incubación y mantenimiento. Los apoyos van del 50 al 80% del costo del proyecto. Se recomienda consumir pescado. Se debe consumir durante todo el año, por sus múltiples beneficios para la salud. El tipo de suelo y otros factores influyen en el sabor, color y resistencia de las especies. Por ello, investigadores mexicanos y españoles buscan mejorar las especies y recuperar el sabor tradicional del tomate. La información con Salvador Leal en Agrotecnología. ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. La presencia de metales pesados en los suelos es uno de los factores que afectan la producción de cultivos como el quitomate. Científicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ya trabajan en el desarrollo de plantas más resistentes a la sequía y a las condiciones adversas que son generadas por la presencia de metales. En zonas de suelos ácidos, uno de los factores limitantes para la producción es el aluminio, ya que afecta los genes de las plantas en diferentes etapas y en condiciones de alta acidez del suelo, dañan la raíz, impidiendo que la planta pueda consumir los nutrientes necesarios de afectando su desarrollo y el rendimiento de los cultivos. Factores como intensidad de la luz, metales o estrés son evaluados por los científicos a fin de generar plantas capaces de crecer en situaciones difíciles, en zonas ácidas o secas, a fin de aprovechar y beneficiar a las poblaciones rurales en donde no se cuenta con cultivos de todo el año. Y hablando de tomates, resulta que en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en España, los científicos también han puesto manos a la obra en la recuperación de esta especie, pues señalan que el tomate ya no es lo que era antes. De acuerdo con los investigadores, esta especie ha perdido su sabor típico, por lo que trabajan para recuperar las variedades tradicionales, pero añadiendo resistencia a los virus que merman el cultivo. De esta forma, se busca poner al alcance de los agricultores las variedades clásicas de tomate con características de antaño como gusto, olor y textura. Los principales virus que quieren atacar a partir de la resistencia son mosaico, rizado amarillo de la cuchara y bronceado. Las variedades seleccionadas para este propósito son mucha miel y de la pera, que facilitan a los agricultores la selección y obtención de semilla. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y lo espero la próxima. El erizo rojo es una de las especies marinas de más alto valor comercial. En Baja California han logrado incrementar su rendimiento con ejemplares que son reubicados en donde hay mayor disponibilidad de alimento. En Baja California se han incrementado los rendimientos de erizo rojo en un promedio de más de 2.000 toneladas anuales, con un valor en el mercado superior a 107 millones de pesos. La Secretaría de Pesca de Baja California informó que esto ha sido posible gracias al programa de replantación, en el que se han invertido cerca de un millón de pesos anuales. Dicho programa se basa en reubicar ejemplares de erizo en zonas con mayor alimento disponible en tiempos de veda, con lo que ganan peso en menor tiempo dentro de su ecosistema natural, sin generar alteraciones ni deterioros en el entorno. Esta estrategia inició entre permisionarios de los ejidos Esteban Cantú, Jaramillo y El Rosario, en apego a las disposiciones planteadas en la Carta Nacional Pesquera y Acuícola. Cabe señalar que el programa cuenta con la coordinación del Sistema Producto Erizo, la Comisión Nacional de Agua, Cultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca. El gobierno estatal expresó que su interés es mantener la búsqueda constante de oportunidades para el sector productivo, y el edizo representa un factor importante para el desarrollo económico del Estado, en particular en la zona rural. Las exportaciones de berries se extienden por todo el territorio ruso y a las antiguas repúblicas soviéticas. Diversos productores de la zona del Bajío han concretado ventas por 12.5 millones de dólares con la visita de unos 90 países. El gran gigante agropecuario de México, conocido así Jalisco, triunfó por su producción de berries en la feria agroalimentaria más importante de Rusia. Productores de berries de Jalisco, quienes han asistido a la feria en los últimos cinco años, reportaron que sus exportaciones se han extendido por el territorio ruso, e incluso han enviado sus productos a las antiguas repúblicas soviéticas. En los últimos seis años es evidente el crecimiento sostenido de las plantaciones de las berries, lo que indica la transformación del campo de Jalisco hacia un modelo más rentable y sustentable. La exportación de este cultivo ha sido fundamental por la apuesta a la sanidad, la inocuidad, la innovación tecnológica, la asesoría técnica a través del extensionismo rural. El arándano de 72 a 74% del país se produce en Jalisco. Son el primer productor de frambuesa con el 38%, en menor medida con fresa y zarzamora, con 8 a 10 jornaleros por hectárea en promedio. El cultivo de berries en el estado de Jalisco otorga trabajo a 70 mil personas, algunas de ellas procedentes de otros estados. En Jalisco, las principales regiones productoras de berries se ubican en la región de Chapala, la zona sur del estado y la región de Valles, que comprende los municipios de Ameca, Eitzatlán y Tala. Estos dos últimos con vocación cañera y con importantes ingenios azucareros. La exportación de berries en este estado superó las del tequila en 55 millones de dólares. Los mexicanos nos comunicamos con frutas y verduras. Viejo rabo verde, expresión popular que hace referencia a un hombre mayor que tiene una relación sentimental con una mujer mucho más joven o que gusta cortejar a jovencitas. Se deriva de la frase viejo cebollón, la cabeza blanca y el rabo verde. Comer y sobre todo aquellos alimentos que más nos gustan es placer que a veces nos lleva a los excesos. En estos casos, el organismo responde más que con satisfacción con pesadez estomacal. Sensación que casi siempre empieza en la boca del estómago. Hay molestia general que impide que el sistema digestivo haga bien su trabajo, no se quita con facilidad y una de las causas principales es la ingesta de alimentos, pero también puede ser causada por el café, el cigarrillo y el estrés. Para evitar estos problemas de pesadez estomacal, incluya alimentos con fibra como frutas, verduras, nueces, leguminosas como lentejas y garbanzos, ya que estos regulan los movimientos intestinales y contribuyen a una buena digestión. No combine las comidas ricas en grasas o condimentos con salsas picantes, jugos de fruta, cítricos, alcohol, dulces, cebolla cruda y chocolates que pueden favorecer la acidez. Regule sus horarios para comer. Evite ingerir alimentos antes de acostarse o por lo menos hasta que hayan pasado dos horas desde la ingesta. Evite el cigarrillo, ya que este agrava el problema de acidez. La perlita mineral es uno de los sustratos que se utilizan en la producción hidropónica. Una empresa en el estado de Durango la extrae de una mina propia y la distribuye a todo el país. Entre las ventajas de la producción hidropónica está la optimización de recursos y su realización en espacios reducidos. Además, permite desarrollar cultivos controlados durante todo el año y mediante la utilización de distintos materiales. Entre la materia prima que requiere están los sustratos, es decir, los productos que le darán un desarrollo óptimo a las plantas. Arena, grava, tesontle y sustratos orgánicos son algunos de los materiales que se utilizan para dicho fin. También se ocupa la perlita mineral, la cual destaca por su eficacia. Como su nombre lo dice, la perlita se extrae de minas. En Gómez Palacio, Durango, la empresa mexicana Grupo Perlita se dedica a la extracción del material. Así lo explica el ejecutivo de ventas de Grupo Perlita, Luis Elizondo. El producto se obtiene de un mineral, es una roca, que es la perlita cruda. Y esa perlita cruda, bueno, pues se tritura. Tenemos una mina, tenemos una mina en Zacatecas, y bueno, pues de ahí extraemos el mineral. Pues ahí hacemos el proceso de expansión. Como tiene un contenido de agua dentro de su estructura molecular, al momento en que la pasamos por temperaturas arriba de 1200 grados, la perlita cruda truena, y hace lo que es la perlita. Entre los beneficios de su uso, está su estructura homogénea, lo que permite un crecimiento igualmente homogéneo de la planta. Es durable, está libre de sales, y es ligero. Luis Elizondo señala otras ventajas. Es un producto que es inerte, es decir, que no trae ninguna enfermedad, tiene una gran capacidad de retención de agua, aereación, la planta crece más rápido, y como tiene solamente los nutrientes aportándole en el sistema de riego, pues hay una mayor producción. Puede retener hasta cinco veces su propio peso en líquidos, como agua, fertilizantes, o fungicidas, además de ser aislante, lo que protege a la raíz de la planta de cambios de temperatura. Grupo Perlita distribuye sus productos a toda la república, y exporta a países como Estados Unidos, Brasil, Colombia y Puerto Rico. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Con la cuchara no se juega. Frase que advierte que no se debe correr el riesgo de perder el trabajo o poner en peligro los ingresos, porque de ser así, no habría con qué comer. Hay que valorar el empleo, y no malograrlo por algo menos importante, que no vale la pena. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticiasmx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!